La garra, el apoyo de la gente, agradecerle también, muchas gracias a la gente que nos vino a apoyar hoy. Y nada, en los grupales, muy contentos por el equipo, por la garra que tuvimos y también en lo personal, para mí en el primer tiempo no me sentía fresco, no era yo, me sentía raro, las piernas no me iban. ¿Por qué me sentís incómodo? No sé, las piernas no me acompañaban, no me sentía fresco como en otros momentos. El segundo tiempo, mis compañeros me dijeron, el camarín, ¿qué te pasa? Cuidado, dale. Yo reaccioné, por lo menos el segundo tiempo ha sido un poco más, y bueno, tuvimos la lucha con ellos, pegaron. ¿Qué es la actitud que tuvo la selección Uruguaya? La de siempre, me gusta pelear, discutir, ir adelante con todo, pero nada, es el campo. Un jugador me había dicho al primer tiempo, dale, cagón, todo y todo, pero después al final me dice que nada, que era lo de él, no quiso intentarlo, solamente que quería que entrara en su juego y me dijo, te pido disculpas, ya está, te reverté a patada, pero él no ha hecho juego, me dijo. Le dije, ya está bien, pero te voy a hacer daño y el fútbol no es así. Me dice, sí, pero aquí es lo que vengo a hacer aquí. Vengo a luchar por mi camiseta y nada, jugamos aquí, pero te pido disculpas por todo lo que teníamos en el primer tiempo y todo el tiempo. Y nada, quedó ahí y está todo arreglado. Alexis, es cierto que hay que ir paso a paso, pero este es uno grande.